¡Oh! Se chocaron, ¿eh? ¡Otro choco! ¡Oh! ¿Estás que ese choco? Ciudad y transporte Todo todo junto Está bien ¡Cacente, ¿eh? que locura empieza a cansar los dedos de lo que están manejando fácil se sale salió salió por ahí están ellos hasta que se rompe y blanquitos porque le pasó al otro que se rompe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.